Voy a explicar el ejercicio 1 de ecuaciones en el cual escogí el ítem número 3 en donde nos indica que en Estados Unidos la temperatura se mide tanto en grados Fahrenheit como en grados Celsius los cuales están relacionados con la siguiente forma Celsius es igual a 5 novenos por Fahrenheit menos 32 ¿Qué temperaturas Fahrenheit corresponden a temperaturas Celsius de 0 grados, 10 grados y 20 grados? Lo que realizamos a continuación es que despejamos la fórmula en donde pasamos los 5 novenos los pasamos al otro lado como 9 quintos por Celsius más los 32 que estábamos restando con Fahrenheit ya que dejamos todo a este lado positivo en Fahrenheit y al lado contrario cambiamos el signo entonces la fórmula nos queda de exactamente 9 quintos Celsius más 32 entonces lo que vamos a realizar es que para la temperatura de 0 grados Celsius lo que tenemos son 32 Fahrenheit ya que multiplicamos los 9 quintos por 0 y esto nos da un total de 32 para los 10 grados lo que realizamos es que multiplicamos 9 quintos por 10 más 32 nos da un total de 50 Fahrenheit y para los 20 grados Celsius lo que realizamos es lo mismo que en los 10 grados solamente que ahorita vamos a multiplicar por 20 grados más 32 y nos da un total de 68 Fahrenheit acá comprobamos con la herramienta GeoGebra donde nos indican que A en 0 son igual a 32 B en 10 es igual a 50 y C en 20 es igual a 68